Bueno, estamos haciendo el habitual recorrido por la ciudad, que el año pasado incluso no se había hecho. Estamos tratando de cubrir lo más que se pueda de la ciudad, y los jardines y escuelas, obviamente. Bueno, y lo que vemos acá, ¿no? Sí, sí. La expectativa, el chico. Ah, y los chicos siempre nos reciben con aplausos, sonrisas, súper contentos, la verdad que es re lindo. Bueno, y contanos cómo está equipado actualmente Bomberos, en cuanto a la cantidad de unidades, la cantidad de personal. Bueno, actualmente somos 18 bomberos, estamos, hay dos chicos más haciendo el curso. Tenemos dos camiones, dos unidades de ataque rápido, después, bueno, la unidad para trasladarnos nosotros también. Bueno, y se están sumando mujeres también. Sí, sí, siempre, acá, bueno, las mujeres siempre. Actualmente somos siete mujeres, si no me equivoco, y el resto hombres. Ah, bien, digamos, está como equiparándose. Sí, sí, estamos más o menos iguales, la verdad que bien. Bueno, y cómo marcha el tema de las distintas capacitaciones, porque sabemos que el bombero, si hay algo que tiene, es que se capacita permanentemente. Siempre capacitándonos, como decía, hay dos chicos que se están capacitando para ser bomberos a fin de año, y el resto, sí, siempre que podemos, estamos con alguna práctica, con algo, para estar lo mejor posible. A ver, teniendo en cuenta que estamos con chicos chiquitos, no sé cuándo tendrán, seis, siete, ocho años, y a veces cuando uno piensa qué profesión quiere ser, dice bombero. ¿En tu caso, por ejemplo? Yo de chiquita quería ser bombero, sí. Cuando tenía tres, cuatro años me preguntaban y yo quería ser bombero. Mirá. Sí. No siempre coincide, no siempre es nada. No siempre coincide, sí, pero en mi caso sí. Incluso entré más que nada por eso. Dije, bueno, yo de chiquita quería ser, lo voy a probar a ver qué onda, y acá estamos. ¿Situación más compleja que les haya, te tocó trabajar o les haya tocado en estos últimos tiempos? Y yo creo que todo tiene su complejidad. Por ahí sí se hace más duro los incendios de viviendas, el ver a alguien perder su vivienda, o incluso los accidentes también. Ya hubo varios accidentes y, bueno, es cuestión de conciencia, me parece, a la hora de manejar, más que nada. Bueno, no queremos detenerlos más. ¿Y qué le querés decir a la comunidad, bueno, de Reconquista, Avellaneda, del Norte? Y no, la verdad que agradecerles por confiar en nosotros, más que nada. Ellos necesitan algo y nos llaman, así que gracias por la confianza. Y para lo que necesiten estamos, obviamente. Feliz día. Muchísimas gracias.